No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Que dominan mis santos Y a mí a mí sangre guarda loca No sé cómo fui a cargarte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido la quitaré Ya sé que me sientes claro Y a mí del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido la quitaré Ya al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios Que cuando me besas Y a mí del universo A Dios le pido la quitaré